Me tienes tan embrujado con tus caricias Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, todo esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado No quiero por nada del mundo me quitar la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Mami No quiero por nada del mundo me quitar la inspiración No, no Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién me da un besito mamá? Con esa boquita colorá ¿Quién dice que no quiero más? Con esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorá Dice papacito ven acá Con esa boquita colorá ¡Gracias! ¡Gracias! Con esa boquita colorá ¡Gracias! 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 Yo busco que tú me llamas, eso está bueno Tanto tú como yo sentimos felicidad Y sabemos por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con muchas ganas, yo mucho más Pero con nada del mundo me quité la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero con nada del mundo me quité la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién me da un besito mamá? Con esa boquita colorá ¿Quién dice que no quiero más? Con esa boquita colorá Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorá Y dice papacito ven acá Con esa boquita colorá Sefeira ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias!